Bienvenidos al SADUS. Este servicio gestiona el deporte universitario de competición y ocio a diferentes niveles, la custodia y conservación de las instalaciones deportivas y el constante impulso de nuevas iniciativas con la finalidad de promover la concienciación y el interés por la participación en las actividades físicas, deportivas y formativas en la comunidad universitaria y la sociedad. El Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales fue reconocido en 2008 como Centro Deportivo Superior por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. De esta forma, el SADUS se convierte en el primer servicio de las universidades andaluzas en obtener dicha acreditación y una de las primeras instalaciones deportivas a nivel andaluz en lograrlo. Compone en este Complejo Deportivo Universitario diversos campos de césped artificial, circuito natural con cinco estaciones de diversos elementos, pistas de tenis y polideportivas, un edificio de piscinas, un pabellón multifuncional, salas polivalentes, pistas de pádel y ludoteca. A todo ello hay que añadir también sala de estudios climatizada, una unidad de medicina del deporte, sala de formación, ludoteca, bicicletero, entre otros servicios. El SADUS tiene adquirido un alto compromiso medioambiental, favoreciendo el desarrollo sostenible, la concienciación y una actitud proactiva en sus iniciativas. El objetivo central y la visión de este servicio es ser una organización innovadora e integradora, reconocida entre las universidades europeas con un equipo de profesionales cualificados y altamente motivados, que prestan un servicio orientado a las necesidades y expectativas de los usuarios, con unas modernas instalaciones en continuo crecimiento que contribuyen al desarrollo de hábitos deportivos saludables. A través de la oficina de atención al cliente se gestionan las necesidades de nuestros usuarios, proporcionándoles un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas. Cada año se programa una amplia oferta deportiva que contribuye a mejorar la salud y las relaciones interpersonales. Entre las actividades que oferta el SADUS se encuentran cursos infantiles de natación, cursos para adultos, salvamento acuático, tenis, pádel, reeducación postural, pilates, yoga, ciclo indoor, danza del vientre, sevillanas, aeróbic, stretching, entre otras modalidades. La mejora continua a través de la modernización constante de los medios y la formación continua del personal aporta valor añadido a los servicios que ofrecemos. Entre las innovaciones más interesantes está el proceso de implantación del concepto CLUB 2.0, que permite fundamentalmente diferenciar la gama de servicios del SADUS basándonos en las verdaderas necesidades de nuestros usuarios y, por otro, incrementar la adherencia a la práctica de actividad física y, por tanto, la fidelidad de nuestros usuarios. Otra iniciativa para las actividades desarrolladas en el SADUS es el Programa de Adherencia a la Actividad Física, un programa cuyo objetivo es premiar la práctica deportiva libre en nuestras instalaciones. Cada usuario abonado se puede inscribir gratuitamente en el programa. Existen dos programas de adherencia, uno en seco y un segundo programa acuático. Es un reconocimiento más que ofrece el SADUS al esfuerzo y la constancia en la práctica deportiva. Este servicio de deportes organiza también en distintas modalidades deportivas y dirigidas a la comunidad universitaria una serie de competiciones para dar salida a un amplio número de universitarios que muestran interés en la práctica deportiva, a un nivel de mantenimiento y relacional, a la vez que competitivo durante todo el curso académico. Los campeonatos universitarios constituyen la competición entre centros en distintas modalidades deportivas. Estas competiciones otorgan créditos por actividad deportiva, según normativa de la Universidad de Sevilla. Participa también en los campeonatos de Andalucía y de España universitaria. Entre las modalidades deportivas que conforman los campeonatos en los que participa la Universidad de Sevilla, en sus distintas sedes organizativas se encuentran el atletismo, badminton, campo a través, escalada, fútbol sala, golf, judo, karate, padel, taekwondo, fútbol, tenis, triatlón, voleibol, baloncesto, entre otros. Este servicio organiza también diversos eventos que tienen como finalidad principal propiciar el desarrollo de la cultura deportiva. Para hacer realidad este objetivo se organizan, entre otros eventos, exposiciones, para las promociones de nuevas actividades y competiciones, certamen de arte, la universidad y el deporte, con diversos premios en cada una de las modalidades, pintura, obra gráfica y escultura. Ferisport, que junto al Salón del Estudiante se ha convertido en un referente universitario para todos los alumnos de secundaria. Toda esta amplia oferta en general del SADUS trata en definitiva de promover la concienciación y la participación en la actividad física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visita nuestra página web del Deporte Universitario www.sadus.us.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!